Oye Félix, ahora vengo con sentimiento El cieguito de la mar Te marchaste de improviso Sin saber que te quería Sin ver si era cierto Ese amor que te tenía Te marchaste y me duele El pensar que tú no vuelves Hoy mi corazón quiere hablarte Por medio de esta canción Y que lleguen mis palabras Al fondo de tu alma Te recuerdo a cada instante Y renuevo mi ilusión Te marchaste y me duele Que no pueda yo abrazarte Que no pueda yo besarte Y tenerte junto a mí Oye Félix, el cieguito de la madre Sentimiento Te marchaste de improviso Sin saber que te quería Sin ver si era cierto Ese amor que te tenía Te marchaste y me duele Es pensar que tú no vuelve Hoy mi corazón quiere hablarte Por medio de esta canción Y que lleguen mis palabras Y que lleguen mis palabras Al fondo de tu alma Te recuerdo a cada instante Te recuerdo a cada instante Y renuevo mi ilusión Te marchaste y me duele Que no pueda yo abrazarte Que no pueda yo besarte Y tenerte junto a mí Te marchaste y me duele Que no pueda yo abrazarte Que no pueda yo besarte Y tenerte junto a mí Te marchaste y me duele Que no pueda yo abrazarte Que no pueda yo besarte Y tenerte junto a mí Te marchaste y me duele Que no pueda yo abrazarte Que no pueda yo besarte Que no pueda yo besarte Y tenerte junto a mí Te marchaste y me duele